Al fondo y sitio llegó a su fin este 2022 y los actores tendrán unas cortas vacaciones. El final ya se grabó y estaría listo para emitirse este viernes. Los directores organizaron una chocolatada y brindis con todos los actores en el último día de grabación. ¡Ven! ¡Champancito! ¡Chocolatito! ¡Ay, qué rica! ¡Panetoncito! ¡Motivada la gente! ¡Ay, veo doble! ¡Veo doble, veo doble! María Gracia, Gamarra, Karim y Erick Elera compartieron detalles de la celebración que reunió a la mayor parte del elenco de Al Fondo y Sitio. ¡Feliz Navidad, hermanito! ¡Feliz Navidad! El verdadero bebé. No, perdona. Lamentablemente, Guadalupe Farfán, la popular Yuli, no pudo estar tras dar positivo. Sin embargo, sus compañeros la pasaron muy bien. Al Fondo y Sitio se despide siendo la serie con mayor audiencia en la televisión peruana. A pesar de que no regresaron personajes históricos, el público aceptó al nuevo elenco. En el capítulo final se viene un regreso según el director y la siguiente temporada se estrenaría a finales de febrero-principios de marzo, por lo que no tendrán un descanso prolongado. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break.